Porque esa está llena, esa está, adelante en esa Continúan llegando tropas aquí a la fortaleza Belé y que van a ser distribuidos a los distintos puntos Están siendo distribuidos a los distintos puntos de la frontera El ejército presente, como se ha podido notar Cazadores de Constanza, miembros del batallón del 25 Llegan aquí como parte de los refuerzos enviados por el ejército nacional En el día de hoy Como estamos viendo Hombres del ejército pertenecientes a los cazadores de Constanza Llegan a la ciudad de Lajabón Como parte de los refuerzos a distintos puntos de la frontera También este camión repleto de militares Están también como parte de este reforzamiento Que acaba de llegar a la ciudad de Lajabón en este momento Transmisión especial Donde está la noticia estamos nosotros Van a ser llevados a distintos puntos estratégicos De la zona fronteriza